El público de Juan Gabriel no se ha despegado a las afueras del hospital Soder Hills en Las Vegas, donde incluso le cantan sus éxitos para reanimarlo. Con letreros de Recupérate Pronto intentan además darle fortaleza a El Divo de Juárez. De pronto, un helicóptero que irrumpió en el lugar ocasionó desconcierto en los asistentes, quienes pensaron que podría salir. No sucedió. Por horas, gente de todas las edades continúa a la espera de que salga Juan Gabriel de su estancia. No, no me dejaron entrar. Para que sepa que todos estamos aquí para que se sienta mejor. Ya no sabemos tampoco nosotros exactamente cómo él se encuentra y espero que se recupere pronto.